Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Daniel Marquina Herrera y una vez la pasé con un amigo en San Valentín. Nos chotearon nuestras compañeras. Hola, soy Augusto Papapa Robles y qué monce que es el San Valentín. Hola, soy Gonzalo Torres y una vez por San Valentín me fui a Johnny Rockets y me robé el mantel. Muy bien. Y esto es Lo Maldito Podcast. Señor. Señor, dame más fuerza para seguir haciendo campaña para recuperar mi trabajo. Acá estamos en Lo Maldito Podcast y bueno, como ven, estamos, mira, o sea, nuestra decoración cada día está mejor. Nuestra decoración está bien. Bueno, ese es lejía, jabón. Ahora te traigo jabón. Agua como jabón Bolívar. Se fue al Guillermo Almenara y se jabón. El jabón del que limpia la luna. Claro. Y pero mira nuestra que bestia. Una cosa increíble. Realmente nuestra decoración. Un corazón. Impresionante. Un corazón. La dirección de arte es extraordinaria. Es el globozón. Que después se lo vamos a regalar a Mr. Pete. Así es. Sí. Para que la chupo de poto. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios de la vez pasada. Y acá hay un comentario que dice y ha habido repeticuá. Dice Cianito 12. Ese final fue épico. Yo creo que podríamos. Va a ser el final de siempre. Podríamos instituir. Así que hay que estar atentos al final para ir bajando a luz y nosotros hacemos final de noticiero de los años 70. A ver, mira, 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 mira lo que dice acá también. Ya falta poco para los 20K. Vamos, malditos, que si lo logran. Sí, ya estamos. Ya estamos. Estamos bien encaminados. Estamos bien encaminados. Le mando un abrazo a User F9, Dione 9, 24, 4, M. Cambia por tu nombre. Es sencillo. Borras y pones tu nombre. O quieres ser siempre incógnito. Oye, Robo José, en este episodio queda claro cuáles son los valores de Papopa. Él no es infiel por un tema moral, sino por miedo a que el firme ande armado. No, pues Gil, pues me estoy hablando cuando tenía 20 años. No cambia, pues. No, evidentemente. También se permite. Se permite. Puede ser las dos cosas a la vez. Se permite su sorna y no su. A mí se me gusta. Dice Flor Flowers, los persos de Papopa. Y me encantó la ronda de San País de Hollywood versus San País de Chollywood. Eso fue lo mejor para mí. Además que comentaron unos San País antiguazos que me había olvidado. Sí, sí, sí. Acá hay gente que dice, lo que más me gustó es pasar del Puma a Becan. Saludos, muchachos. Totalmente. Bueno, Alejandro, un abrazo para ti. Dice acá, muchachos, ustedes me recuerdan al verano del 2007 en el colegio. Dice Jason Rojas, balditos. ¡Mi familia! ¡Hala! Época cuando teníamos todos un mismo amor. Bueno, gracias a todos los que nos escribieron ahí. Sí, 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 lo máximo. 935-637-470. Yapea, Plinea. 935-637-470. Ya sabes, síguenos manteniendo, por favor. Y también si quieres, estás en extranjero y quieres paypalear, el paypal es papopa arroba 313. No, es arroba papopa 313. Estoy leído mal. Arroba papopa 313. Hasta ahora. Él mismo lo puso, ¿ah? Tengo que decir, él mismo lo puso y hasta ahora no lo aprende. Tiene que poner lentes y ya está. No lo aprende. Bueno, hablando de paypal, quiero saludar a la gente paypalera también. Uy, ahí hay un par de... Sí, por ejemplo, gracias a Jorge Castillo. Un abrazo para ti, Jorge. Gracias por tu colaboración. Acá también, este, un abracito para Marco Seña. Qué buen programa, gente. Los hijos de Milano. De Milano. Desde los inicios. Ahí les va tres euros para su menú. Gracias. Epa, qué rico. Qué rico. Y Jorge Castillo no nos pone desde dónde, pero igual le agradecemos un montón su hermosa colaboración. Desde Milano. Es Milano. Ampa. Bueno, ¿para qué estamos juntos hoy aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Es Santo de Maui? ¿Qué vamos a hacer? No, estamos en la semana. Estás tomando fotos. En la semana del amor. Este, la semana del amor. Amor y la amistad, pues le dicen. Claro, pero al principio fue el amor y la amistad, le metieron para que no todos los, este, que no estén enamorados. No creo que era eso, el amor. Hay un montón de feos. Claro. Hagamos amistad también. Creo que hace unos veinticinco años comenzaron eso, porque yo me acuerdo cuando era chulo, solamente era el día del amor, pues, ¿no? Al comienzo sí fue así. Solamente el día del amor. Le inventaron el tema de la amistad para seguir, para qué? Para lucrar. Va a seguir lucrando. O no, pero también es amigo. Puede salir, puede salir también. Invita a tu amigo. Claro, invita a tu amigo. Exactamente, sí. Y vean el fútbol. Pero bueno, se celebra, y se celebra con furia, a pesar de que el país que lo celebra más son los Estados Unidos. Uf, tienen una cultura de eso. San Valentín, Valentín Day, para ellos es una locura, una locura, locura. Y desde chibolos, porque los chibolitos en los colegios también vienen con estos intercambios de tarjetitas, así como se vean un capítulo de Los Simpsons, no sé si te acuerdas que a Lisa le toca Rafita. Sí, claro. Y Rafita, y por compromiso le da un valentán y Rafita se pega. Entonces, como que de chibolo comienzan con esas cartitas, pues, y uno dice, pucha, qué palta, si sería acá también de chibolo, ¿no? De chibolo también te, como que, sin necesidad de que se asocie mucho al día, pero de chibolo, siempre tu mamá o tu tía te pregunta, ¿quién es tu enamorada? Y tú de chibolo. No, ¿qué chiquita te gusta? ¿Qué chiquita te gusta? ¿Ustedes han tenido enamoraditas de, o sea, de bebito, no, pero de cinco años, seis años, o en nido? ¿Tú te acuerdas? No, de bebito, bebito, no, pero no. Pero si hay gente que se acuerda. Más pervertido de nido. No, tú te acuerdas. No, tú te acuerdas de tu enamoradita de cinco años. No, pero nunca he tenido enamoradita de cinco años, pero yo me acuerdo que sí. O sea. Ay, mira, este, y hoy día también dicen, ay, mi hijito de cinco años dice que ella es enamorada. Y es una niñita de cinco años también. O sea, que en realidad son amigos, pero le ponen el título de enamorada. No, pero se dan la manito, el chiquito le quiere dar un beso, ¿no? Este, se va a la farmacia. No sé. Este, se va a la farmacia. O sea, van a la farmacia juntos. O sea, no, no no, no, no. Nadie era tan avesado. Bueno, no. Nadie era tan avesado y también los papás no eran tan. ¿A qué edad recuerdas tu primera enamorada? O sea, tu enamorada que tú dices, ya, ya le dices un piquilín. Pero ya, yo me voy a encontrar mi primer chape. Ah, ya, de frente. Sí. Travieso. En sexto grado. ¿Sexto grado? Sexto grado, mi primer chape. Bandido, Torres. No, la bandida era ella, porque nos puso, puso como a cuatro chivoros. Ah, se chapó a todos. Sí. Maña. Puso como cuatro chivoros así en, todos, ojos cerrados. Maña. La chivorera era un poquito mayor. Era traviesa. Un poquito mayor y este. Era Lucía La Cruz. Era Lucía La Cruz. Le mandamos un saludo a Lucía. Sí, sí, no, no era chavela en verdad. Ya, ya. Y, y se chapó todo, pero nadie sabía chapar. En realidad fue un piquito. Ya, pero de repente ella sí sabía. Y yo no sabía cómo poner la boca. O sea, mal. O sea, porque él tenía. Por la ñanga también. Tampoco, no sabía cómo poner la boca y este, puse la boca como la típica de dibujo animado. No. Sí, el piquito así. Puse el buco así. Y la juguante de, me vio y se cagó de risa. Y de ahí ya supe que iba a ser clown toda mi vida. Tú recuerdas, yo recuerdo también, no mi primera enamorada, pero sí mi primer beso que era una, era la hermana de un amigo. Ajá. Y siempre. Edad, edad. Edad. Once, doce. Ah, ya, ya. Once, doce. Quinto grado. No, quinto grado. Sí, once, doce. Quinto grado. Sí, segundo. Sexto grado. Sexto grado de repente, sí. Sí. Íbamos siempre a la casa de este amigo a jugar porque tenía una casa, era la casa grande, era la casa más grande de Jesús María, la casa más grande que yo conocí. Y su papá tenía. Dos pisos tenían. Tenía como cuatro pisos. Ah, ¿verdad? Y tú podías jugar escondidas. Ah, la shit. Recovecos. Claro, recovecos y todo. O sea, había gente muerta ahí. Y en una de esas, esas, este, ver el chavo del ocho, así que eran, en la tardecita, en casa del cuatro. Claro. Hubo su, pero hubo su piquilín, o sea. Allá. ¿Su pipilín o? Su piquilín. Hubo su pipilín. Ay, ¿qué tienes ahí? Ay, qué bueno. No, eh. Un pesito. Un pesito. Un pesito. Ah. No sé. No, ya. Por favor. Y pucha, me emocioné al mango. Es más. ¿Todo tu cuerpo se emocionó? Yo creía. ¿Se emocionó tu cuerpo? Un poquito. Yo creía que era mi enamorada. No, por eso. Ya creía que era mi enamorada. Entonces, al día siguiente, me acuerdo que fui, porque obviamente, ¿sabes por qué no lo olvido? Porque son cosas feas, pero no. Fui a volver a picotearla, a ver la telejuntos. Ya, después. Y estaba con Adrián, un pata. Ah, ya, ya toque. Ya había cambiado. Infiel, infiel, o sea, ya toque. No, o sea. Ya había cambiado de enamorado. Yo no era nadie, pues simplemente se había confundido. Yo era parte de su proceso. No, era su vacío. Era su good time. Era su good time. Su good time en esa época. Ya de esa época era su good time. Yo en el cine, pero me falté, me acuerdo. Me falté porque, o sea, ella me dio el beso a mí. Ah. Entonces, este, estaba con la canchita. La mujer. No, no, un pico, pico. Cuando era caramelito. Las mujeres son mi mandada. Un pico. Creo que lo cierto de las tres historias es que los hombres nos cuesta bastante crecer, ¿no? Somos recontra huevados. Cojudos. Sí, totalmente. Esa es la, esa es la vaina. Ahora, y la primera vez que viste es un regalo de San Valentín. Y hay enamorada, primera enamorada. Enamorada, enamorada con la que celebro Valentín. O sea, San Valentín. Yo primera enamorada fue, no sé si sabré, no, no celebré porque estuve después de, ya, después de verano. Ya. A los 15 años. A los 15 años tuve mi primera enamorada. Yo mi primera enamorada también, este, 13 para 14, 13 para 14, 13 para 14, sí, creo que sí. Le mando un saludo. Y además esa palabra enamorada es un, somos recontra vintage. No, y aparte era. Como recontra vintage, porque ahora no hay, no hay, no hay, se dice que quieres estar conmigo. Me mandé, así tal cual. Estamos de la época de quieres estar conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Tamal, somos más viejos que la puta, Tamal. Sí, oye, cambia tema. Primer regalo, Monse, que hiciste por San Valentín. Puta. Creo que le pedí a mi mamá que me compre algo, porque obviamente estaba ya recontra arrancado. Y papá se saltó porque no tenía nunca enamorada. Sí, claro. Y creo que me dio algo, algo que, no, algo que parece que le habían regalado a ella, no sé, pues este, un pizapapel, una cosa así, y yo se lo regalé a esta chica con la que yo me veía y nunca, o sea, no sé si sea feo, pero no entendió el regalo. O sea, man, ya. ¿Qué regalas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es una, un recuerdo, Luis. Es una caja. Es un recuerdo. Es grasa. Es mi corazón. Es mi corazón, hecho pedazos. Pero sí, pues casi, casi todo mi regalo. ¿Qué regalo voy a hacer si era recontramicio? Entonces, a veces también, hasta podría ser algo de, no sé, escribir algo, pero no era lo mío. Alguna cosita manual, tampoco era lo mío, entonces, o malo, parece, para los regalos. ¿Qué tal, hijitos? Bienvenidos a la comunidad premium de los malditos podcast en YouTube. ¿Qué viene? Insignia. Stickers. Tu nombre al final en los créditos de cada programa. Lives en vivo con nosotros, con los malditos popos. Dame mi pulpor. Lo que extrañabas. Las radios malditas. Batería. Triple seis. Próstener. La tía Portola. La cocina. ¡Ah, qué rico! El show del chiste corto. Y también el horóscorto de la Baby Witch y su... Y nuestro exclusivo documental, Behind of the Malditas Basuras, en donde contamos prácticamente cómo nacieron, qué pasó, a quién se le ocurrió y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Y cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Ojo, ojo, hay tres niveles, ¿ah? Nivel misios. Nivel proletarios. Y el último y más chévere nivel, el nivel lincidro. Obvio, no viene lo mismo en cada uno, ¿ah? Hay cositas diferentes. Así que dale al botón de unirse y hazte miembro de la comunidad premium de los malditos potas. ¡Señor, dame tres soles para un menú! Yo nunca he regalado nada en San Valentín. Nada. Nada, nada. Es más, ni a tu esposa, ni a mi esposa. Nada en San Valentín, nada. No celebro San Valentín. No celebro San Valentín. Esa es la verdad de la milanesa. Yo tampoco. El gris de San Valentín. No, 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 no me llama la atención. No me parece... No ha sido parte de mi... Es más, es una fecha en donde... ¿Qué es ese día? No espero ese día ni mierda. No espero ese día. Puedo regalar otros días. O aniversario, sí, de todas maneras. Pero es una fecha en donde yo... Para mí es la fecha para quedarte en casa. Ya. Totalmente. O sea, aparte, Torres y yo vivimos en Miraflores. Y es el distrito de San Valentín. Es más, tú te descuidas si están en una maceta. Hay un par de buenos chapando ya. Todos los jardines están tomados. Lo cual no quiere decir que no haya salido en San Valentín, pero no es celebrado en San Valentín. ¡Maya! Eso es distinto. He salido en San Valentín. O sea... O sea, algunas veces intentar, pero no es por celebrar, sino porque ha caído viernes, por decirte. Yo tengo una... Porque ha caído viernes, o ha caído sábado. ¿Y te la has pegado? No, y había que salir. No, o sea, no había que salir, pero... Oye, una... Vamos a un pub, una baña, y era el... Vamos a un parque. ¿Cómo se llama? Vamos a un parque. No, un pub. Un pub. No, ya. Este... Los... Limosneros de las Rosas. Puta madre. Te la tiran. Te la tiran. Te la tiran. ¿Cómo no? No, ya se la di. Ya se la di. Claro. No la quiere, ¿no? No la quiere. No la quiere. La rompía y se la tiran. Mentira, no, se la ha roto, pero... Pero... Pero sí, o sea, es una... Y ahí le pides para la señora, para la dama, para la dama, para la dama. Claro, demuestra el hecho de amor a la dama, demuestra el hecho de amor a la dama. Y te hacen sentir mal, ¿no? Sí, pa'l culo. Este... Uy, el señor no tiene plata. Ah, pero no lo está demostrando. Era chileno. El chino tiene plata. No tiene plata. No, al limonero chileno. Claro, claro. Este, el señor no tiene... No, no, no. Uy, no lo está demostrando. Demuéstrale su amor, pues. Demuéstrale su amor. Claro, regálenle algo. Como algo que le puedes regalar de repente en Seeker, Perú. ¡No! Seeker, mi familia. Celebra el Día de San Valentín con regalos mágicos y geek. Y solo los encontrarás en Seeker, Perú. O en Geeker, Perú. Encuentra los accesorios de Harry Potter y Star Wars que harán latir el corazón de tu ser querido junto con tazas oficiales de los malditos podcast. Solo en Seeker. Sorpréndelos con un regalo original que les recordarás su amor por la magia, el poder de la fuerza y los momentos divertidos de los malditos podcast. Comparte un desayuno con esa persona especial con nuestras tazas malditas. Señor, dame tres soles para un menú, dame el pipulpor y los Simpson. Cada tacita llega con sticker de regalo. ¡Atención, atención! Además, cuentan con artículos de Marvel, Game of Thrones y Dragon Ball Z. Puntualidad de las entregas y envíos a todo el Perú. Puedes encontrar a Seeker, Perú en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X y Spreads. ¡Manga, Seeker, Perú, mi familia, mi amor! ¡Qué rico! A la tía, por todas las gracias a Seeker también por estar siempre con nosotros. Desde que inició los malditos podcast y desde las mazmorras. Ahí está Seeker, Seeker nos ha traído mala suerte. No, al contrario, al contrario. Crecimiento sostenido y orgánico a través del tiempo. ¡Seeker! ¡Seeker, Seeker, Seeker, Seeker! ¡Seeker! ¡Seeker! ¡Qué rico con Seeker! Escúchame, qué rico con Seeker. Tristras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tristras? Me acabo de acordar, me acabo de acordar, una época de universidad. Ya, ¿qué pasó ahí? No sé si te acuerdas de nuestro amigo Alberto Caballero, que le decíamos Tinelli. Vagamente, pero lo ubico más por historias. Tenía una cabezaza, era una mezcla de Truman con Tinelli. Ya. Y un día, y se me decía, hola, 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 hola. Invitaba a Jaime Bailey. Ah, ¿invitaba? Sí. O invitaba, ¿cómo se llama? Todo se te acercaba y te decía. Al invitador de Jaime Bailey. Sí, y te acercaba y te decía, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Me hacía batalla de risa y un día me dijo, oye, este, te apuntas para San Valentín que un par de amigas me han dicho para ir a... Ah, o sea, cita, cita en San Valentín. Sí, me han dicho, oye, me dijo, oye, no tienes un pata. Yo le dije, sí, tengo un pata en la universidad. Y me dijo, ya, bacán. Y era que nos iban a llevar a una discoteca que quedaba dentro de un casino en la avenida Aviación. Ah, la shit. Porque también fue un poquito complicado. La ballena, creo que se llamaba. La ballena, la cuadra, no sé, pero era una discoteca que estaba en un casino y los tragos costaban un dólar. Ah, la que... Pero no podías hacer el cambio, tenías que ir con un billete de un dólar. Ya. Y pedías cualquier trago, solo con un billete de un dólar. Ya, lo caso. Entonces, claro, es muy difícil, pero la cosa es que, mijo, oye, 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 oye. Mi hijo, este... Quedamos en... Venga mi jato, mijo. Venga mi jato y estas unas van a venir para acá y de aquí, no, vamos para allá. Uy, no sabes, puta, eh. Y eran solamente dos. Claro, dos flacas, él y yo. Ambos con la camisa tonera. No, obviamente. Yo tenía la veintiúnica. Pa, me la puse. Pa, pa, una así como... La OP. Como la de Torres. Ya, pa. Mi pantalón también, el reversible. El New I. Claro, y unos zapatitos que me había comprado que los cuidaba, no sabes cómo. Los zapatitos. Sí, los cuidaba con... Eran Airwalk. ¡Hala! Los cuidaba con amor porque... Uy, para mí eran... El día que me case me iba a poner esos zapatos. Bueno, ¿dónde se encuentran? ¿En la casa de Tinelli? Llego a la casa de Tinelli. Llego a la casa de Tinelli. ¿Dónde se llama Tinelli? Tinelli vi en San Luis. Ya. Ahí nomás. Ahí, entonces llego... La Rosa Toro. Por ahí, por Rosa Toro. Tal cual. Llego y me dice... Oye, 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 oye. Oye, oye. Ya vienen las germas. Ya vienen las germas. La germa, puta, que es el lenguaje. Ya. Me dijo, pero antes vamos a tirar un trajito. Y tenía un combinelli. Un combinadito de... ¿Qué sabe Dios que miércoles sea? Ah, ya en su casa. Pero tenía su canú. Tenía su canú. Ah, ya, ya. ¿Ya? Su punto G. Sí. Tomamos pa, pa, pa. El forloco de los ochenta. Y estaba atento, imagínate, estaba atento a que llamen a su teléfono fijo. ¿El teléfono fijo? Que llamen al teléfono fijo. Porque él tenía celular, pero nadie te llamaba. Pero en época, todos eran prepago. Claro. Y te llamaba por celular y morías. Estamos hablando de los... Se va a comunicar al viper. Sí. Ya. Yo tenía viper. Ya, y nunca sonaba el teléfono. Nunca sonaba el teléfono. Hasta que... Timbre. ¡Esa es! ¡Esa es! Y era bien gracioso este pata porque... Un perfumito. Ah, sí, 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 sí. Se echaba el Paco Raván. El Paco Raván. Sí, sí. Bajamos y efectivamente eran dos chicas. Eran dos chicas. Bien, o sea, en realidad también nosotros estábamos bien feos. Así que no esperábamos que venga, pues... Esperábamos que venga, pues... Oleta y Leslie. Claro, no iban a venir dos lomasos, pues, ¿no? Eran vos. Ya, era Olinda y Lalo. Y dice... Mi amigo, hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ya... Ya, vamos, pues, vamos. Llegamos a la discoteca. Micraso o taxi. Taxi, taxi. Con Tinelli pagamos el taxi. No, no, claro. Pagamos el taxi, ¿no? Hijo mío, el micro. Con Tinelli pagamos el taxi. Y yo estaba ya... A uno le apunté la placa. Acá voy a campeonar. Acá, acá, acá. Llegamos a la discoteca, todo bacán. Entramos. Entonces, al frente le dije, vamos a bailar. No, me dice, no. Ahorita va a venir mi enamorado, me dice. ¿Qué? Y vinieron dos hueones. Perdón. Y yo le dije... Perdón. Y yo le dije... Perdón. Puta, recién me entero. O sea, le tiraron el aventón rápido. Claro, fuimos a su taxi. Fuimos a su taxi. ¿Un tequi? Encima me quitó un dólar porque se pidió un... Se pidió un vodka. Se pidió un vodka con un jugo de naranja. Y yo le dije, oye, vamos a bailar porque justo estaba son dos. Me acuerdo. D.I.G. Y yo le dije, vamos a bailar. No, me dice, ahorita va a venir mi enamorado y no quiero que me vaya bailando contigo. Me dice... ¿Qué? ¿Qué? Oye, le dije, ¿no? Y yo le dije ya... ¿Qué había ofrecido a Tinelli? Ya, normal. Y le dije, oye, Tinelli. ¿Qué fui, hueón? Tinelli. Oye, ¿qué fui? Y me decía, puta, recién me entero, hueón. Echa, es una joda para mi domenaje. Me dijo, me han cagado, me han cagado, me han cagado. Me han cagado. Me dijo, oye, pero si regresamos a mi casa tengo más tragos. Y regresamos, porque ¿qué íbamos a hacer? Yo creo que Tinelli te quería levantar, hueón. No, al final amanecí con Tinelli. No, pero fue puta química. Para seguir con Tinelli, Tinelli estaba enamorado de una chica que era muy codiciada. Puta, estaba enamorado, me acuerdo. Sí, pues tiene que ver con amor. Claro, claro, está relacionado. Estábamos en la casa de una amiga y... Ah, Tinelli era... Sí, estábamos en la casa de una amiga y... ¿Era enamorado del amor? Y justo... No, es una chica que... Es simbática y mucha gente le había apuntado. Sí, pero todas sus historias giran en torno al amor. Sí, o sea... Debe trabajar en un radio de felicidad. Esta chica era la mejor amiga de la canga. Ya, esta chica conmigo se llevaba súper bien. A mí al comienzo me gustó mucho, pero después... Vi que choteaba a todo el mundo, entonces... Y pasé mucho tiempo... Detrás, como un perrito faldero. Detrás, como un perrito faldero. Y ya me di cuenta que ya me había hecho amigo. Y que no había forma de avanzar a más. Entonces dije... Y habías entrado a la popular friendzone. Me empecé a proyectar de... Soy amigo, soy amigo, soy amigo. Soy amigo, soy amigo, soy amigo. Soy amigo. Esas bolas. Con el... Esas bolas se llaman perlas. Con el sello, el sello de agua. La marca de agua. Y ya pasó el ciclo, entonces obviamente... Salgo a la cuny. Entonces ya me... Ya me gustó otra chica, pues obviamente ya... Y ya era de verdad amigo. Abriste los ojos. No, claro. Y me acuerdo que fuimos a la casa de Alejandra. Y había como un piano. Sí, sí. Un piano. Y Tinelli siempre ha sido muy hábil con la música. Entonces... Ah, ¿era músico? Sí, sí, tocaba bien la guitarra. Tenía un grupo que hacía... ¿Tocaba viola? Tenía un grupo que se llamaba Dínamo. Porque hacía covers de Soda Stereo. Pero muy buenos, ¿ah? Muy buenos. Y me acuerdo que ve... Y empieza a tocar... Una... Una oda. No, una baladita de... De Tobey. De Chaclayer, hermano. De Cerati. De Cerati. Y cantaba... Y las chicas se acercaron porque no lo hacía para nada mal. Ya, ya. Los músicos tienen eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y se puso medio fito. Se hacía fito, fito. Y todos alrededor, alrededor y la estaba rompiendo. Pero su mirada era para Giovanna, pues, ¿no? Era... La mirada era... Le cantaba... No siento que te quiero. ¿Era Axel en November Rain? Sí, claro. Pero a Giovanna... Giovanna me había dicho a mí... Yo ni siquiera me había fijado del piano y del show. Me había dicho a mí... Oye, hazme un favor. Apenas de en las nueve... Te voy a convertir en... Sí, perdón. No. Me voy a convertir en... Te voy a convertir en Gremlin, ¿no? No. Apenas... Me convierto en calabaza. Sí. Por favor. Mátame. Mátame. No. Apenas de en las nueve... Me convierto en jorobado en Notre Dame. Apenas de en las nueve, me dice... Pásame la voz porque... Y acompáñame... Están viniendo las chicas... Eran épocas en que todo el mundo tomaba micro. La vi en San Miguel. Y acompáñame porque yo... Porque si yo llego... San Miguel casi con callao. Cerca de las diez, mi mamá me va a matar. Y me acompañas al paradero. Y me esperas que me tome el micro. Y de ahí te regresas, pey. Puta, le digo, qué pesada que eres. Porfa, pey. No seas tú así. No le voy a pedir a ninguno de ellos porque ya sé... O sea, también... Era mosca. Yo decía, si le pido a este huevón... Que quiere conmigo, va a decir... Sí, pero después... Le doy cierta esperanza. Entonces... Ya. No sé cómo... Yo estaba por otro lado. Tomándome un trago dara por otro lado. Tinelli estaba... Estando que te quiero, muñeca. Se ha transformado en Steve Walker. I just called you say. Y yo estaba con Costado. Entonces... Veo. Alguien dice... Oye, ya son las nueve. Achucha. Entonces voy... Le toco la espalda así... In, in, in. ¿Qué le cuesta? Le toco la espalda y le digo... Oye, las nueve. Ay, ya, pum. Y las llevé, pues, ¿no? Ah, se tomó el carro y regresé. Y cuando regresé... Puta, Tinelli estaba... Azazo. Hecho un diablo. Transformado. Con un bate béisbol. Oye, huevón. Oye, huevón. Ah, creo que... No. Creí yo que te habías ido a pericotear. Yo no era así, yo no era así. Yo no era así. Una, una, una. Yo no era mejor. Una, una, una. Oye, huevón. Oye, huevón. Me dice... Eres cagón, ¿no? ¿Ah? O sea, cuando yo ya estaba ya... Ah, a punto de... Te la llevas. Te la llevas. Y yo le digo... ¿A punto de qué, huevón? No entiendo. Oye, estaba ella embelezada con mi música, con mi talento, con esto, con lo otro. Y tú, pala, y la agarras y te la jalas y te la llevas. No, huevón. Ella me dijo que se tenía que ir y yo le pasé la voz. Yo no me jalaba a nadie, huevón. Si yo no quería ser esta huevá. Todavía te gusta, huevón. Todavía te gusta. Ya me cagaste, huevón. Me cagaste. Me cagaste. Una gran oportunidad, huevón. Una gran oportunidad. ¡Misana! Puta, huevón. Ahí se transformó en Armando Manzanero. Sí, huevón. Pero feo. Fue feo, fue feo. Son casos del amor. Eso fue en este... No fue específicamente... No, no fue. Me acordé porque también tiene que ver con amor. Claro. No fue específicamente en San Valentín. No, 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 no. Oye, hablando de música, un par de canciones o un playlist que tendrías tú en San Valentín. San Valentín. A los tres nos gusta la música, para comenzar. Así que te digas, puta, una canción bonita. O de repente, ¿alguna vez has dedicado una canción de San Valentín? No. Yo una vez lo hice y me fue pa'l culo. ¿Qué canción dedicaste? ¿Dedicar? A ver, como de Megadeth. No. Yo una vez hice y me fui pa'l culo. ¿Qué dedicaste? How Deep Is Your Love de Biggie's. Puta, pero... A mí me encantaba. Y no le gustaba la canción. Para dedicar una canción tiene que estar bien seguro, así como para... Y no le gustaba la canción. No. Puta, no me gusta la canción. Puta, madre. No, no he dedicado nunca a una canción. Nunca he dedicado a una canción. Pero sí hay varias canciones que sí pondría, no sé, de fondo en una velaza valentinesca de repente. A ver. De Chibulo he dedicado a canciones. Podría poner unas retro bravas. Claro, unas buenas retro. Time Master Time de Cyndi Lauper. Buenaza. Sonnet de Daver me encanta. Uh, qué bonita canción. Sonnet. Qué bonita canción. Sonneto me encanta. Está el mismo Interestaling Love Song. ¿Una? Sonneto por Pilot. Ya. Claro, claro. Buena, buena. A veces... Love Song de The Cure. También. A veces las letras no tienen mucho que ver con la tonada. Exactamente. Por ejemplo, Linger de Cranberries es una canción que me gusta, pero la letra no es muy de amor, pues, ¿no? O este... La de Sixpence, None The Reacher. Ah, Kiss Me. Kiss Me. Ah, pensé que me decías. No, no, no. Cardio. La de Cardigan también me... Loveful. 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 Uy, ahí va, ahí va. O sea, casi todas están en inglés. Que yo creo que casi todas están en español. Y de repente meto un Historia Entre Tus Dedos de Gianluca. Ah. Y meto un Ramazotti también, seguro. No, no, no escaparía nunca un Franco de Evita o... Esta es de Catupecu Machu, pero no es de Catupecu Machu, sino del Flaco Espineta. Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Man, ya. Este. A mí me encanta Crimen de Cerati. Uf, me parece... Eh... Y otro Crimen que dará... Quiero que me trates... ¡De Sadio! Trátame suavemente. Trátame. Trátame suavemente de... Bueno, Tato y San, 11 y 6 de Fito Paez. Oh, qué bonito. 11 y 6 de Fito Paez. Hay alguna... Y mi canción con mi esposa es El Baile y el Salón de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Papá, papá, el güero... ¿Y de qué trata la letra? Que son personas que se conocieron bailando. Así es. Y se besaron. ¡Claro! ¡Claro! Este... ¡Claro! Parece a El Baile. ¡Claro! ¿En Mangos? No, en... Mangos de Larcomar. En Mamá Batata. Mamá Batata de Larcomar. Me da risa. ¡Claro! ¡En Mangos del Olivar! Mamá Batata de Larcomar. No, es que ese era el point en esa época, ¿no? Sí, nos íbamos, me acuerdo, a las brujas de Cachiche a tomar una bomba tóxica. Unos picosabuers raros y terminábamos en Mamá Batata. Unos picosabuers que eran de todos los favores. De Guanábana. De todos los favores. Sí, sí, sí. En las brujas de Cachiche. Que terminabas haciendo una caca, pero loca. Pico caca. Pero sí, hay varias canciones del playlist que me gustaría para, digamos, una velada sanvalentiniana. Siempre me acuerdo, no sé por qué identifico esta huevada, que es una canción bien peorra, de... Identifico como San Valentín. ¿Cuál? Una de Glenn Medeiros. Nada me ha cambiado, mi amor, por ti. Tú sabes lo que me encuentro. Yo te amo. Nada me ha cambiado mi amor por ti. Sí, exacto. Bueno, la salsa romántica que es su versión en castellano. La salsa romántica que es la favorita de Tito. También está llena de puro... O también hay unas peor razas como la de Bon Jovi. Puta, las canciones traducidas al español. Traducidas al español. Puta, que Bon Jovi cantas... Jamás de rosas. Cantas muy mal en español. Y hay una de... Como yo, como yo, nadie te amaron. Thank you for loving me, ¿no? No, y la otra también... Hay una de... ¿Cómo se llama? Huevón. No, hay como se llama. Brian Adams. La peor... Bueno, Brian Adams también tiene varias canciones en español. Por eso, ¿cuál es la de Brian Adams? ¿Tú qué sabes? ¿Conoces? De la bala, heaven... No. I'll do it, I'll do it, do it... Everything I'll do it for you. Todo lo que... Lo hago por ti. O sea, ¿cuál es la peor de todas? La peor de todas. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar Angels de Robbie Williams en español. Nunca. Ah, sí. Y de nuevo tú te cuelas en mis besos. Alan, es horripilante. ¿Cuál dice Lleva Puente? En cinco, ¿cuál es en cinco? Ah, claro. Como una nueva mañana... Yo te amo a mi... ¡Yo te amo a mi... ¡Ada! Va a ser la voz a Tinelli para que venga al programa. No, te lo voy a decir a Tinelli. Ese será de la vida en cabeza. Con su teclado, acá atrás. Entonces, sé que se le había cabeza. Le mando un abrazo, ¿no? No, 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 no. Él es de los personajes de los primeros ciclos. Tenía una... De los que no acaban la carrera. Tenía una caballosa por la boda. ¿Nunca acabó? No, estaba vacía esa cabeza. Y fuera de eso, por ejemplo, ya poniéndolo a que es... Vamos a salir un poco del amor, si no al día de la amistad. Hay... Una vez me invitaron a una... Un tono de 14. Un tono de 14. A un karaoke, pero día de San Valentín, pero puro amigo. Como que vamos a cantar. Un tono de perdón. Perdedores. Claro. Perdedores y perdedoras. Loser party. Claro, un loser party. No, tampoco, no sé. Yo sí era un tono. En la época de la universidad, sí, un par de tonos que eran... Alguien ponía su jato en San Valentín, nadie tenía enamorado, todos se juntaban y por ahí a veces salía una cochita. Yo quiero una cochita. Ok, escúchame, puente, si hay una toma general de aquí y cuando Papopa tira el papel... Los papeles, los papeles... Por favor, en cámara lenta, pongo en cámara lenta con su circulito. Estaba... Estaba... Así ves. Extraordinario. Pero sí he ido, sí he ido a un tono de esos que dice... Sí, sí, sí. Y si me ha ligado, o sea, sí he chapado un San Valentín. Ah, ya, 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 ya. O sea, sí he ido a un tono sin ninguna, digamos, cero balas y he salido... Ganador. Ganosa. González Ganosa. Muy bien. No, he salido como la selección peruana una vez y otra vez sí como la selección de Brasil. Ah, ¿sí? Sí. Pero uno siempre se acuerda más del Al Roche. ¿Pero cuál es la selección de Brasil? La del goleador. Ah, pensé que la del Roche. La del Roche. La del Roche es la que queda más siempre... Te queda más presente, pues, ¿no? Sí, claro. Porque por lo general siempre es con público, pues. Entonces es tan obvio que te han dicho que no. También sabes que me acuerdo de Chirolo. Déjame decir una cosita que, este... Bueno, cuando uno está más joven y más zampado también... Uy, más jodido. Te jodimos todavía. Sí, no, y además más zampado eres más insistente y no te das cuenta que las señales son negativas y contrarias a tu trabajo que estás haciendo. Y papá para... Bien, bien, este... Pucha, que... Está loquita por mí. Insistente. Está loquita por mí. Insistente. Está loquita por mí y no me habla. Está loquita por mí y no me habla, no me habla, no me habla. Está loquita por mí. Mira, está conversando con otra persona ahí. Sí, pero está loquita por mí. Sí, mira, se nota. Lo está chapando al pata, pero está loquita por mí. Me acaba de acordar cuando es tu salida de San Valentín, digamos, adolescente. Ajá. Y la llevas a comer con, digamos, algunas propinas de tu viejo. Cine y comida. Sí, o bueno, a mí también... Yo siempre aprovechaba cine porque también me gustaba el cine. No me alcanzaba. Y el problema es que te haces como el galanazo y te dices, pide nomás. Ah, sí, entonces me gustaría... No, ese no, ese no, ese es feo. El combo. Claro, porque estás viendo a puta que no te alcanza. No, este, esta, la salchipapa. Yo creo que... Esa es una idea extraordinaria. La que dice Junior. Y aparte, el agua es más rica. Yo creo que de una de esas historias nace el octavo de pollo de Papopa. ¿Verdad? Tú le llevaste a San Valentín a comer un octavo de pollo. A un octavo de pollo que le dije... No, no fue en San Valentín. No, sí. Sí fue. Sí, sí, sí. Fue en San Valentín. Sí, fue en San Valentín. Oye, ¿podemos pedir un octavo de pollo? Y creo que encontró un restaurante que servía un octavo de pollo. Es que, yo me acuerdo, el York's, que era en aviación. Y servía un octavo de pollo. Servía un octavo de pollo. Y ahora se llama York's. No, no, no. Le han cambiado de nombre, pero todavía vende pollo. Sí, claro. Pero era... Estaba como que... Bienvenidos, pobres del Perú. Es bien cerca a las torres. Un octavo de pollo con tres papas. Estaba bastante cerca a las torres de Limatambo. Sí, claro. Que es donde vivía. Y cómo se te ocurrió llevarla a comer un octavo de pollo. Lo que pasa es que en la semana... Estaba llena toda la semana. Había... Yo estaba... En la semana había comido pan todo el... No, yo estaba en medio de misión imposible. Entonces, este... Por favor, amiga. Salga la almorzada, por favor. Que pase, por favor. Lleva a puente de gente. Por favor. Tres, tres. Gracias. No, pero... Que salga la marca porque eso no han pagado. Vea. Ah. Sí, claro. Como nos ven un huevo. No, pero igual es importante. Hay que botarse en la vida. Si no, como... Ah, es decir, no está abierto. Sí, está abierto. Está abierto. Eso. No, no. Uy, no. Si no es. No. No, no, no. Ah, ah, ah. Gloc, 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 gloc. Ah, ahí está allá. Ah. Muy amable. Gracias. Mi familia. No, acá tengo. Ya, ya. No, estaba misión imposible y era ubicar un lugar cerca y... Barato. Barato, entonces estaba cerca de su casa y fue por eso nada más. Pero debut y despedida ni más, fuimos de su lugar. Espantoso. ¿Te dijo algo? Malazo. No, no, no. No, era consciente. Sí, sí, sí. Era consciente, eso se agradece también. ¿Te acuerdas? No hubo ninguna mención. ¿Te acuerdas? A por lo menos a ti, a sus amigas así. ¿Te acuerdas? A sus amigas en todo momento. No sabes, me llevó a comer un octavo de pollo. ¿Qué asco? Ay, no me pasó. A mí me llevó a comer medio slice. Claro. ¿Te acuerdas que un día le llevaste de regalo para compartir una caja de donas y en el camino te tragaste varias? No. Y la familia abrió la... Ay, qué lindo. ¿La caja no era de seis? Compré una caja de dos. Me quedó una mordida. Llevé una caja de dos y llevaron nueve. Y ya lo fue. No puede. Le trae una caja de doce. Pero es la oferta. Compras doce y viene nueve. En la comi me comí tres. ¿Te provocó? Sí. Estaba espectacular. Estaba espectacular. Sí. No se pudo resistir. Y Daniel Marquina. Y ahora que hay más fichas, obviamente. Ya no hay. Bueno, había más fichas. ¿Alguna vez has tenido un detalle bacán, un regalo sorpresa? No, por ejemplo, en aniversario sí me emociono y preparo algo, pido cosas, algunos quesitos, algunas cosas, compro un buen vinatea, si alguna vez sí hemos hecho estas cosas. O alguna joyita, alguna joyita, algún viajecito, también ha pintado. Si pinta, vámonos con Fawcett. Así de fácil, hermano. ¿Tú un beso naranja cuando? Yo no celebro San Amarillo. No, en cualquier otra ocasión de celebrar amor. Ah, sí, por supuesto. Ya te he dicho aniversarios. Aniversarios. Sí, ahí sí. No, no, no voy a creer que no soy romántico. Sí, soy recontra romántico. No, no, tengo todo eso. Y mus también, ¿ah? Compro flores. Te juro que compro flores. Mando flores. Y que sí, no, salimos a comer. Claro. Conflantes románticos. Sí, claro que sí. Hay sus veladitas. Yo creo que el hecho de estar casado, el hecho de estar casado también, involucra siempre como que intentar volver a enamorarse siempre. Claro, totalmente. Esta es la chamba. Se trata de eso, ¿no? Claro. ¿Qué tal, hijitos? Bienvenidos a la comunidad premium de los malditos podcast en Patreon. Patreon, Patreon, Patón. ¿Qué viene? Insignia. Stickers. Tu nombre al final en los créditos de cada programa. Lives en vivo con nosotros. Con los malditos popos. Dame mi pulpor. Lo que extrañabas. Las radios malditas. Batería. Triple seis. La tía Portola. La tía Portola. La cocina. Ah, qué rico. El show del chiste corto. Y también el horos corto de la Baby Witch. Y su... Y nuestro exclusivo documental, Behind of the Malditas Basuras. En donde contamos prácticamente cómo nacieron, qué pasó, a quién se le ocurrió y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Y cuánto les cuesta? ¿Cuánto les vale? Ojo, ojo. Hay tres niveles, ¿ah? Nivel Micios. Nivel Proletarios. Y el último y más chévere nivel, el nivel Linsidro. Obvio, no viene lo mismo en cada uno, ¿ah? Hay cositas diferentes. Así que dale click al link de Patreon, escoges tu nivel y hazte miembro de la comunidad de los Malditos Podcasts. ¡Señor! ¡Dame tres soles para un menú! No recuerdo, pero cuando estábamos donde trabajábamos antes... Ese lugar asqueroso. No, no, para nada. ¡Santanás! Era... Teníamos... Teníamos que enchular la oficina o no, el día de San Valentín. ¿No, San Valentín? Algunos sí, algunos sí. Imagínate. Nunca lo hacíamos. Radioritmo sí, pues. Radioritmo sí, de todas maneras. Pero nosotros decían, ay, deberías poner un corazoncito. La verdad que no, Leo, muy amable, gracias. Yo siempre he sido bastante seco cuando me tocaba, digamos, dirigir a un grupo de gente. Claro. Me decía, oye, ¿y qué van a hacer en Halloween? Nada, la verdad, nada. Estamos tranquilos, vamos a hacer algo... ¿Ah? Vamos a celebrar el día de la canción criolla. Así es. Nada más. Y en Navidad, ¿por qué no ponemos unas cositas así? No, así está bien. Nos gusta la Navidad. Estamos trabajando, gracias. Arreglando la casa. Gracias. Pero bueno, así pasado. Oye, este... El amor, el amor. El amor tiene sus... El amor, el amor, el amor. Sus cursilerías. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor tiene sus cursilerías. A ver, este... Te hizo mea cringe también, ¿no? Sí, claro. Cosas que suceden cuando uno está enamorado, y sobre todo en las primeras etapas del amor. No, yo eres Llego Puente. Sí. Llego Puente está aguantando, se ve. Está aguantando hace rato, se ve. La venía con pañal. El famoso, en inglés, se llama el baby talk. Bebé. Habla como bebé. Muechita, ¿cómo está mi amor? Ah, claro. Muechita, ¿cómo está mi amor? ¿Qué gente bien? Ah, ya. ¿Qué es bien? ¿Has hablado como bebito? Sí, he hablado como bebito. Yo también, yo también. Nunca, nunca. ¿Nunca? No, no. Soy muy seco. ¿Has hablado como bebito? ¿Quién no ha hablado? Sí. ¿Has hablado como bebito? ¿Has hablado como bebito? ¿Has hablado? Ya, sí. Máhuya habla como bebito siempre. ¿Cuánto más hay el podcast? Tengo una nueva oferta para el podcast. Salió mal el audio. Salió mal el audio, papá, papá, mil disculpas. Oye, cualquier cosa que se quejan del audio. Apodos. Apodos. Eso sí. Pero siempre hay. O sea, ahora bien. Eso sí. Chiquiriquitiquín. No, eso sí. Pipili. Pero hay unos apodos que se quedan por siempre. Pipili. Con los diminutivos, pues, ¿no? Sí. Claro. Pero hay unos clásicos. Pero chiquita. ¿Qué? Flaquita. Pero el nombre... Diminutivo. No sé, pues, inventaditos. Los inventaditos. Ah, ya. Pipili. Chupurrus trucus. Pipili. Chucuqui. Pipili. ¿Cómo te voy a decir Pipili? No sé, pues. Ya. Pero bueno, sí, es básico. ¿Has metido apodos así? Tú tienes uno, pues. Hasta ahora lo usas. No, y claro. Me digo así con ella. Me digo así con ella, sí. Olis, olis, olis. Las, este... Promesas. ¿Cómo es eso? Promesas. Cuando la cagas, como... Ah, ya, ya, ya. Te juro que... Este... Este es el comienzo de un amor que durará para siempre. Te lo juro. Soy Cristian Domínguez. Mi amor por ti es recontra grande, mi amor. Te juro que te amo hasta la eternidad. O sea, estoy recontra enamorado de ti que esto es eterno. Esto es eterno. Amor eterno. Volvían a ser. Amor eterno. Claro, es y... Y cuando terminan, ¿qué? Ahí está, pues. Ahí está, pues. Promesas, esas promesas que... Inalcanzables. Pues es... Te amaré de aquí hasta la eternidad. Por ejemplo, claro. Claro. Entonces, mi amor, yo me imagino que de viejito. Vamos a estar viejitos y te voy a estar diciendo... Pasita, pasita. Si a ti te voy a estar como este... De viejito, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Ese te lo juro y ya está saliendo con otra. Claro. Claro. Todo es bien bonito. Todo es bien bonito. A mí me han cortado. Oye, he tenido un día... En San Valentín. ¿Qué? ¿A ti te han cortado en San Valentín? ¿Cómo que te han cortado? Lo han terminado en San Valentín. ¿Te han cortado en San Valentín? Pero era una salida, pe. ¿Pero qué hija de perro? Pero era una salida, era una salida. ¿En San Valentín? ¿En San Valentín? Era como si hiciera un detalle. ¿Cómo que haces un detalle? Tengo un detalle para ti, amor. Ya no estamos. No, pues... ¿Cómo se dice? No, me olvidé de un detalle. Good times. Ya no te quiero. Ah, era tu salida. Era mi salida, pues era el good time. Ya, ya, ya. Y bueno, y al final, este... Ah, tú dijiste sacar agua en San Valentín y te dijo... No, disculpa, tengo planes. No, saca nomás. Sí, sí, sí. Sí, sabes que no. Oye, por ejemplo, todo es bonito. Todo es hermoso. Uy, pero hace un montón de calor. Uy, pero no sé. Es rico, el carro es rico. Ahora te da tu pedito. Uy, qué rico tu pedito, mi amor. Ay, oye ese pedito. Qué rico. Uy, yo te lavo la boquita, ¿no? Uy, qué lindo día, ¿no? Qué rico. Como tú, mi amor. Mira, mira. Mira ese carro cómo se ha parado. Como tú. Claro, mi amor. Mira, este quesido pelito en el sobaco. Mira, qué lindo te queda. Qué lindo, qué lindo te queda. Está liana, te digo italianita. Mira, mira cómo te está saliendo. Mi amor, tienes un verde... Cuando tus ojos ven solo amor, es todo bonito. Totalmente. Mira, mira. Por eso también es un poquito de exageración para quedar bien. No, a veces es... A veces, a veces. Mira, mi amor, tienes un verdecito en el diente. Ay, te lo voy a sacar con la lengua. Sí, qué rico, mi amor. ¿Cómo lo saca? El perejil, qué rico. Está guiástico. Este, los regalos como cancha. Cualquier huevada que ves, oye, esto le gustaría. Sí, yo... Esto le gustaría. Detalloso. Yo me acuerdo una, no voy a nombrar, pero una pareja también en la universidad, que el día de San Valentín, me acuerdo, te acuerdas que estaba en la cafetería, que había ahí, y cada uno, no te miento, se trajo creo que ocho regalos cada uno. Miércoles. Pero sacaban, es como Papá Noel, sacaban y se daban uno, no sé, un reloj, una camisa. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y un año y terminaron. Alucina, a mí me ha pasado con, sobre todo en Navidad. Entonces, este, Navidad, o sea, vino... Pero en Navidad uno tiene que dar regalitos. No, yo sé, yo sé, pero ya, ya súper, súper hecho. Ay, ay, ay. Entonces, ella iba, primera vez que íbamos a pasar Navidad, y ella iba a venir a mi casa, además, en algún momento, pasó Navidad con su familia, y después vino a mi casa, que la Navidad era más del malo. Entonces, ¿qué había hecho yo? Había comprado un montón de cositas chiquiticas, pico-piculi, pipi-pipi-pipi, o sea, detallitos, y los había puesto en una gran caja, ¿ya? Y entonces, había colocado un mensaje, este, como un post-it, había, bueno, mi amor, sigue, este camino te llegará. Sigue el camino de los detalles. Sí, sí, este camino te llegará a la felicidad, una cosa así. Al final, hasta el cuarto estaba acá. Pero, escúchame. Ajá. Amarrado a un huevo. Con calzoncillo, pílelo, pavo. Sí, no, no, no. No, lo peor de todo es que yo, todo frente a mi familia, o sea, mis hermanos. ¿Qué edad tenías? Cinco. No, veinti... Ah, eras imbécil. Veintitrés, veintidós. Ay, ya, man. Es que cuando estás enamorado, enamorado, te embeleza. Entonces, había hecho, llevado una pabilo que iba hacia la cocina. Todo un romántico. Daba la vuelta, ¿no? Daba la vuelta en el pabilo, se subía hasta por las escaleras, bajaba. Ella tenía que seguir. Sacó la mierda. Ella tenía que seguir. Seguir la base, sacó la mierda. Y llegaba hasta una caja con... Ay, toda la familia tomando fotos, Juan. Toda la familia tomando fotos. ¿Cuánto tiempo estuviste con esta chica? Esa esposa, Juan. Hasta ahora es mi esposa. Sí. Pero ya... Pero ya... Pero ya... Pero ya... Pero ya valió la pena. Sí, pero igual... Ahorita no lo... Ahorita no lo hagas. Ahorita no lo hagas. Pero pensé que la historia acababa más feo, pues. No, no, no. Para nada. No, la que me acabó es mi esposa. Pero no lo volví a hacer. O sea... Escúchame. Lo veo como... Muy pulsito. ¿Sentiste que ella tuvo un roche? No. 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 Estaba feliz. 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 Como que esa fecha se ha acabado toda tu creatividad romántica. Saqué mi creatividad romántica. Exactamente. Ahí mataste todo ya. Exactamente. Porque otra cosa es que de repente llega... Ay, amor. ¿Y qué tengo que seguir en el pavio? Ay, qué imbécil. Qué imbécil este, güey. Ay, madre. Ya me cansé. No, mi amor. ¿Qué le vamos a tirar? No, yo... Escucha. El final de Salaberry y la guada va a ir hasta el Parque del Amor. O sea... Pero bueno, al final no fue un detalle menor. No, no, no. Hubo un final feliz. Hubo un final feliz. Otro detalle. Estás recontra pendiente del mensajito. Claro. Celular, celular. Me escribió. Mi amor, te extraño. Yo cuando estaba... Yo también. Me contestaba. Ay, me contestaba. Yo cuando estaba saliendo con... ¿Cómo debe ser ahora con tanta red social? Por supuesto. Yo estaba saliendo con la china, me acuerdo, y me pidió que, por favor, si la podía levantar. Obviamente ahí me la levanté. No, pero no. ¿Cómo que la podía levantar? Que la llamé por teléfono para levantarla. Teníamos Nextel. Entonces yo agarraba... Ya, levantarse. Ah, para poder levantar. Estábamos en programa. ¿Te acuerdas que él hacía? Claro, claro. Y yo no me... Y yo... Yo estaba así. ¿Verdad? Operando todo. Y de repente miraba mi reloj y decía... No, no, no. Pegaba dos canciones y... Claro. De verdad, de verdad. 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 No, pero era bastante... Hola. Hola. Obviamente, obviamente. Galante. Era obviamente. Y después yo decía... Maya, qué loco, ¿no? Qué loco. Y yo recuerdo el momento en donde yo dije ya... Acá la hice, ¿no? Porque ella tenía que viajar por chamba a Texas. Y me dijo... Oye... O a Texaco. No, no. A Austin, Texas. Allá. Y me dijo... Oye, ¿tú crees que me puedes llamar hasta allá? Para levantarme, para... ¿Dónde estoy dormido? Y dije... ¡Hala! ¿Por qué no está...? ¡Ah, caray! ¿Ah, esto va a ser? No, sí, ya está ya. Ya está. Ajá. Es mía. Cayó. Cayó. De Texas. Mi poder llega a Texas. Mi poder llega a Texas. Después se va a comprar. Y regresa al minuto. Te extrañé, mi amor. Te extrañé. Te extrañé. Es el para decir... Cuelga tú. No, cuelga tú. No, te extrañé, mi amor. Oye, me voy de fin de semana con mis papás. No. Yo no quiero. No, mi amor. El domingo estás... Mi amor, te extrañé. No sabes cuánto te he extrañado, mi amor. Te extrañé a un huevo. Claro. Y si hay un día. Mira, no hemos hablado. Hay cosas que suceden en San Valentín. Primero, los putos memes de San Valentín. Ya. Y sí, todos los memes de... Y también se puso de moda el soldado caído. Sí, claro. ¿Te acuerdas el pata del peluche gigante? El pata del peluche gigante. Era cosa de cringe. Yo había ido a Puente ahí con su peluche. No, no, no. No me rechaces. No, no. Y la gente consaltó ya... No, había algunos que pasaban en carro y decían... ¡Imbécil! No, gente que se compadecía. No, no. Ahí tienes que compadecer. Tienes que decirle, hermano, ya... A ti no pasa nada. Vas a encontrar algo mejor. Sí. Vas a encontrar algo mejor. Recuérdate de mí. Hazle un hueco al oso. Claro. Cóprate una mantequilla y hazle un hueco al oso. Sí. No pasa nada. Tranquilo, hermano. Este... ¿Y ahora el pata se ha casado con el oso? No. Sí. Este... Ahora es un furry. Le encanta el sexo con... Con cosplay. Este... Hagan lo que quieran. En San Valentín. ¿Verdad? Sí. En serio. Que no pasen para mi casa. Y él sí. Por favor. Sí. No toquen bocina también. Claro, claro. Bueno, vamos con un versus. ¡Vamos de versus! ¡Los versus! Se viene. El momento en donde nos elevamos. ¡Versus! Vamos, versus. ¡Versus! ¡Versus! Ahora tenemos un versus musical y también peliculero. Mitá, mitad. De repente va a haber algún bias. Porque, bueno, 14 años trabajando en Planeta. ¿Un what? Un bias. ¡Bias! Un bias. 14 años trabajando en Planeta. O sea, un prejuicio. Una cosa... La posibilidad que he consumido. Disculpe, él no sabe hablar en español. Para no ser tan anticucho tampoco. ¡Bias! ¡Bias! Dos canciones. Dos artistas. Dos solistas masculinos. ¿Cuál creen que le pega más a lo que sería una canción romántica de San Valentín para ustedes? All of Me de John Legend. ¿La recuerdan? Sí, sí, sí. All of me. ¡San! ¡San! Pero no la versión que pasaba. No la verdad. La verdad. Nosotros pasábamos una versión que era tecnera. Era el remix de Tiesto. Sí. O Thinking Out Loud de Ed Sheeran. ¡Sí! ¡Qué nada! Como... Tiene el link. Tiene el link. ¡Sí! ¡Qué nada! All of Me. All of Me. All of Me. ¡Balada! ¡Wow! Pensé que iban a ir por el Colorado. No, no, no. All of Me. Colorado ya fue ya. La cruz del Colorado. Una dupla. Dupla. Este... Cantante... ¿De acuerdo? Shallow de... ¿Shallow Reyes? ¿Esto es mea? ¿Shallow Reyes? Estas son dos canciones de... ¡Shallow! Shallow de Lady Gaga con Bradley Cooper. Claro. Claro, la que... Claro, la que... La que le hizo... ¿De A Star Is For? ¿Donde la toca el payaso? Sí, sí. O al final el pato se cuelga. O Just Give Me A Reason de Pinky. Y Nate Roos, el cantante de Fun. De Pink. Just Give Me A Reason. Just Give Me A Reason. Voy con Gonzalo. Just Give Me A Reason. Just Give Me A Reason de Pink. ¿Te acuerdas que nosotros los vendíamos como Nate Ross? Claro. Pero era Nate Roos. Y él en una entrevista dijo... Nate Roos. Dijo, no sé por qué todo el mundo le anunció mal mi apellido. Desapareció Fun, ¿no? One He's One Under. Sí, ya se raro. ¿Cómo se llamaba la canción? La canción se llamaba... Tonight. Tonight. We are young. We are young. We are young. Ya, en español. En español. ¿Te amo de Franco Evita o te quiero de Perales? Te amo de Franco Evita. Te amo de Franco Evita. Te quiero de Perales. Es el primer momento en que te fui. Y así no, es más corta de la. Alguna que tendrían ustedes a ver una... No, ya hemos dicho varias. Ya hemos dicho varias. Pero, claro, hemos mencionado varias buenas. A ver. Realmente pueden ser más actuales. No sé, Alejandro Zan. Bueno, balas así, balas de aquellas. Ajá. De aquellas, de aquellas. A ver. Mi Soledad y yo de Alejandro Sanz o Kilómetros de Sin Banderas. No conozco ni una. No conozco ni una, Juan Galochina. O sea, sí. Pero es que le estaba hablando a la juventud. Ah, ya, ya. Me voy. Ya. Kilómetros. Maui está llorando en ese momento. Sí, está llorando. Pero la puedes cantar un poquito. Me pasan miles de kilómetros. Y la otra, ¿cuál es? La otra es... ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Allí es de día o es de noche? Esa, esa. Qué bonita esa ciudad. Esa, esa suena mejor. Ya. Ya está. Entonces yo no voy a colaborar. Si hago esa huevada y ustedes no dicen ni mierda. Y el otro se pone a ver su teléfono como un viejo cabrón. No, estoy viendo, estoy viendo. A ver, mientras ve, esta es una dupla de películas. A ver, películas. Ya. Por un lado tienes películas románticas. Obviamente todas tienen final feliz. No voy a poner Titanic. Titanic, por ejemplo, que se muere el huevo. No he visto ni una. Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. Ala. O Elf de... Sleepless in Seattle con Meg Ryan y Tom Hanks. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿La anterior? Sleepless in Seattle. Sleepless in Seattle. O Pretty Woman. Meg Ryan y Tom Hanks. Ah, ya sé. Puede ser You Got Mail también. Así que lo empleamos. Creo que Sleepless in Seattle. Yo Pretty Woman. Pretty Woman. Sleepless in Seattle. ¿Quién es mi año? Ya, y esto es, de repente, Beauty and the Beast, que es una historia de amor. Claro. La Bella y la Bestia. O Mamma Mia. Las dos tienen canciones. Mamma Mia. Mamma Mia. Y Mamma Testa también. ¿No? Mamma Mia. Mamma Mia. No, la Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. Una película romántica que faltaría, de repente, que te gusta a ti. O que le gusta a tu pareja. La Sombra del Amor. Pero es hermosa. Es hermosa. Ghost. Ghost tiene que decir al final feliz, pero bueno. Sí, tiene. Al final feliz, hueón. Al final, al final, al final, al final, al final, a una buena atropellada y se encuentra en el cielo, como hueón. Y acabó la película y a una cruza la pista, la agarra un chosicano y la... Pero no es que tenga un final feliz, pero es una película romántica que trasciende el mundo terrenal por el mundo. Yo he escuchado mucho una película que se llama Love Actually, que le gusta mucho. Ah, Love Actually tremenda. Buenaza, buenaza, buenaza. Pero son un montón de historias de amor que, de alguna u otra forma, como que tienen algo de relación como... Muy bonita. Serendipity, acá dice. Serendipity también hay gente... Mira, son unos románticos soñadores. Claro. El gato en la montaña. El gato en la montaña. No, este dice secreto en la montaña. El gato en la montaña. El secreto en la montaña. El gato en la montaña. Lo que pasa es que este quiere lo mismo, pero entre con él y un gato. Pero bueno, disfruten de este día tan especial. Si quieren, se ponen románticos. Si quieren, no. Si quieren, salen. Si quieren, no. Lo único que sí tienen que hacer es yapiarnos y plenar. Vendan, 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 vendan. No tengo el numerito acá, pero sale esta en la pantalla. O sea, que bueno, la hueá... ¿Dónde tienen que escribir? Tienen que escribir también a este... Torres del Pino. ¿Para qué? Para que llegue a la Merluza. A Merluza. Torres del Pino, arroba gmail.com, para la Merluza. O sea, simplemente para... Para, si quieren, acá... Y pronto va a entrar nuestro primer rafisador. Ajá. Pronto. Listo. Segundo, porque en realidad... Son muchos y van. No, no. Bueno, se acabó. Y gracias por escuchar este podcast y darle todo su cariño, todo su amor y todo su money. Ustedes son mi familia. Nos vemos en el siguiente podcast. Dar es dar. Qué buena. Estás adocando en un satinelli. Qué rico tu pie. Chúpale el dedo. Macaco de Coco Productions presentó a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast. Producción Augusto Papo Pa Robles. Gracias. 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 Gracias.